Revisión Más Viene a Messi, se lo lleva uno Se lo lleva uno ¡Uy, se lo lleva todo! ¡Y viene ahí! ¡Hijo! Los y Rulli Jusos hermanos Juntos somos los Rulli Manos Resolid Es decir, siempre tienen que hacer esa presentación Claro, pues, amigo, si esa vez La clásica Bueno, 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 bueno ¿Qué más cambias de tiempo? ¿Tú qué haces con nuestro balón? Es que yo me lo encontré ahí, pero además, si el dueño no lo usa, tienes que usar lo que necesitas. ¿Qué? Bueno, ellos sí me desentienden, ustedes no. Bueno, este balón ya que es suyo, es que no, jugamos una partidita de fútbol. No, que eres loco, no voy a sudar, no. Pero si sudan, sáquese la camiseta, pues. No, yo me refrio, yo no me quiero refriar que eres loco. Y además, todas esas peladas que van ahí, si nos sacamos la camiseta, se nos van de bola. Pero si eres una bola. ¡Oy! ¿Que eres loco? Te voy a sacar la madre, vas a ver. Además, si se refrían, ya pues si no sean los mocos. Los mocos, ¿y en dónde? Si no hay un pañuelo o nada. Ustedes no saben, así se remuevo. ¡Qué arco, no! ¡Qué eres fuerte, por favor! ¡Deja el balón! ¡No, no, 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 no. ¡Vámonos, Rulli! ¡Vamos! ¡Ah, mira un balón, voy a jugar! ¿Qué pasa? ¡Presta! ¡Ya, este balón ya no lo uses! ¿Por qué? Porque de los problemas de la mata vamos a sacar la batimadre. ¡Que vengan! ¿Acaso que yo les tengo miedo? Sí, pero no. ¿A quién le vas a sacar la madre? ¡No, es que chuta, es que mira, es que ya, es que ya me equivoqué! ¿Cómo era? ¡Chuta, es que puestame cinco latas! ¡Típico de vos! Hoy me levanté con ganas de una aventura. ¡Punto a los likes! ¡Punto a los locuras! ¡La, la, 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 la! ¡Trabamos lo que quiero! ¡Lero, lero, lero! ¡La, la, 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 la! ¡Para verte en YouTube! ¡Suscríbete primero! ¡Y dale like! ¡Hoy presentamos los Juegos Mecánicos! ¡Ay, chilenita! ¡El muevo de todo! ¡Y la pena que estoy muy aburrido! Sí, ¿y por qué no hacemos algo diferente? Oye, muchachos, la plena, sigue aburrido. Sí, la pena. ¡Hemos grabado muchos capítulos! Estamos aburridos. Ya cansas de lo mismo, ¿no es cierto? Sí, hoy ya cansas. Dijámonos un día y que hagamos otra cosa. ¡Uy, y la pena! Sí. Eres inteligente, ¿sabes? Sí, ojo. Pero qué va a pasar, pensemos, pensemos. ¡Ah, ya! ¡Yo ya sé! ¡Que nos regale diamantes! ¡No, eso ya no! ¡Eso ya grabamos! Otra cosa. ¡Chocándole carro a Hyundai! ¡No, tampoco! ¡Después se pone brazo! ¡Así no le espuman! ¡No, tampoco! ¡Cogírenos su tarjeta en chiquita y me lo tomamos todo el dinero! ¡Ese es una oferta! Luego nos puede reembolsar la cuenta. Sí. Tengo una idea, tengo una idea. ¿Qué? Que... Eh... ¿Sí ven esa montaña de allá? ¿Ahá? Tiramos las llaves allá y se queda sin casa. ¡No! ¡No haces eso, hermano! ¡No haces eso, hermano! Es que todos los videos ya están quemados. ¿Y qué hay que hacer? Algo que nadie haya hecho. ¡Ya sé! ¡Ira a la hidrovía! ¡Ah! ¡Al malicum! ¡Al malicum! ¡Vamos a decirle! ¡Sí! ¡Vamos a la hidrovía! ¡Vamos a decirle! ¡Vamos a decirle! ¡La pelota! ¡Chicas, chicas, chicas! ¡Estoy aburrida! ¡Ay, sí! ¡Verdad! Ya hemos grabado el capítulo y lo dejaron. Sí, la semana pasada los chicos se fueron al zoológico y ni siquiera nos llevaron. ¡Sí! ¡No nos invitaron! ¡Tenemos que hacer algo diferente! ¡Chicas, chicas, chicas! ¡Tiene la tierra muy diferente! ¡Sí! ¡Vámonos al malecón, a la hidrovía! ¡Verdad! ¡Ahí está la perla en los huevos mecánicos! ¡Sí! ¡Llaremos a Anday porque nos dé permiso! ¡Sí! ¡Vamos a la casa! ¡Chicas, vamos a la casa! ¡Vamos! ¡Chicos, vamos a llamar a Don Day! ¡Sí! ¡Hola, Anday! ¡Hola, Anday! ¿Cómo hacía esa llamadita? Es que queríamos decirte si podíamos ir al malecón. ¡Sí! ¡Por favor! ¡Nos estamos muy aburridos! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sos cuatro están locos! ¡Ustedes están chiquitos todavía! ¡Ustedes no pueden estar yendo para allá! ¡No! 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 ¡No estamos aburridos! ¡Todos queremos ir! ¡Estamos aburridos! ¡Me da el permiso, pero primero aprieten el Justin Guido! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tengan cuidado! ¡Ya! ¡Así, así, así! ¡Ya! ¡Nos vemos Anday, chas! ¡Chas! ¡Nooo! ¡Chino de Hugo Chica! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Estamos en castillopis! Jajajaja Bueno, 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 bueno. ¡No, no voy a entrar! ¡Pero ven! ¡Sí, sí, se agarran! ¡Garran, agarran! ¡Sí! ¡Arten, agarran! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!